hola qué tal amigos de roller coaster méxico cómo están debido al acontecimiento del día domingo 8 de diciembre del 2019 six plaques méxico nos facilita un comunicado donde la secretaría de gestión integral de riesgos y protección civil de la ciudad de méxico realiza verificación y dictamina que el parque cumple y excede a todas las regulaciones de seguridad después de llevar a cabo una inspección exhaustiva de las instalaciones y protocolos de seguridad las autoridades de la secretaría de gestión integral de riesgos y protección civil de la ciudad de méxico dictaminaron que six flags méxico cumple y excede todas las condiciones seguras para operar con regularidad la inspección se dio después de que los sensores de seguridad en una de las montañas rusas del parque detuvieron el recorrido durante su ascenso inicial siendo ésta la operación normal de los sistemas de seguridad y control del juego que permite mantener disminuir o detener la velocidad de los trenes según sea requerido para con ello mantener la operación segura la seguridad de nuestros visitantes y colaboradores siempre nuestra máxima prioridad dijo lorena zamora vocera de six flags méxico todos nuestros juegos están equipados con ciento de sensores que pueden hacer que el tren se detengan en un lugar seguro durante el evento del domingo nuestros operadores de juegos mecánicos ingenieros mecánicos perfectamente capacitados y certificados reiniciaron el sistema computarizado y posteriormente el juego continuó su ciclo normal nunca hubo un riesgo para los pasajeros que estaban en el tren six flags méxico se adhiere a todas las regulaciones de protección civil de la ciudad de méxico a las normas internacionales así como las políticas operativas y de seguridad de six flags entertainment reiterando su colaboración con la autoridad